El 8 de marzo de 2022, aquí estamos con esta ordinaria mesa de trabajo, con el programa de edición, Ferrer Sangreira, el Coronel Quiroz y el Coronel Coz, de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, de nuestra Fuerza Nacional Bolivariana, de nuestro Presidente, el Presidente, el Presidente, el Presidente, el Presidente, el Presidente, el Presidente de Servicios de Obras Públicas, el Presidente, 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 para el seguimiento, mantenimiento, optimizar la operatividad del Plan Sisterna, el Plan Plan Terno, Ferrer, y el aumento de las volas, están distribuidas en todo el país, una importante cantidad de Sisterna, tienen nuestra Guardia de Pueblos, y todo el resto del Ministerio de Agua, de la Ferrer. Sí, gracias a mi nueva división. Acá, en la instalación del Ministerio de Aguas, tenemos el honor de estar acá para seguir dando cumplimiento a las instrucciones de nuestro comandante jefe, presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, de seguir protegiendo al pueblo, la guardia del pueblo, dentro de ese concepto, seguir articulando con todas las instituciones abocadas a la prestación del servicio público y, por supuesto, el servicio de agua, ponerlos a la orden, a las autoridades en la materia, para nosotros generar la mayor suma de felicidad como lo soñó nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, y estamos resueltos a determinar una unión cívico-militar-policial. Pero muy importante, nosotros vamos a seguir avanzando en esta mesa de forrados, la coordinación con todas las ideológicas del país, con los responsables de cada una de las dependencias, de la guardia del pueblo, de todo el territorio nacional, bueno, para darle todo el apoyo y, por supuesto, es orientar, es resolver, estar presente en esa zona donde se requiere el abastecimiento del metalismo. ¡Nosotros venceremos!